¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? El Progesterino por lo menos también como estoy yo. Ahora os he contado cositas sobre ser autónomo hoy en verano que está causando algún problema. Por cierto, tres reuniones que llevo hoy y tres reuniones muy efectivas. Creo que la gente está volviendo a trabajar de verdad. Mira, no he titulado el vídeo de hoy, ser autónomo en verano es una mierda, pero con ganas me he quedado. Los autónomos dependemos de nuestro trabajo y para que haya trabajo tiene que haber gente demandando nuestro trabajo y para que haya gente demandando nuestro trabajo tiene que haber gente trabajando. Cosa que en julio y en agosto no pasa. Sueñas con poder mantener el ritmo de trabajo que llevas manteniendo durante todo el año y que tanto te ha costado ganar, pero en julio y agosto todo se para. Questionarte el tiempo es bastante más complicado porque en tu mente siempre tienes joder, esto en invierno da igual que salgas a las 8 de la tarde, pero en verano tienes otras cosas que hacer. Hay luz, hay sol, puedes hacer deporte, puedes tomar cervezas. Las vacaciones, las vacaciones es un tema tabú. Los autónomos, o en mi caso autónomos pobres como soy yo, no sabes cuándo coger y cuándo no coger vacaciones. Tienes oportunidades para irte de viaje, oportunidades para irte de vacaciones, pero joder, si te vas de vacaciones volvemos a lo mismo. No trabajas y si no trabajas no facturas y si no facturas no cobras. Por eso si eres autónomo compartirás conmigo que los meses de julio y agosto son una auténtica basura a no ser que seas excesivamente bueno o que la gente me mande tu trabajo, de lo cual me alegro. En serio, me alegro por ti porque tengas tanto trabajo. Los demás estamos luchando por conseguir mantener el trabajo que llevamos haciendo durante todo el año. Pero aún así, como siempre os digo, ser autónomo compensa. ¿Y por qué? Sobre todo porque yo lo he elegido y posiblemente tú lo hayas elegido también. ¿Hay algo de compensa más que eso? Hasta aquí el videoblog de hoy. Gracias por estar ahí. Lo puedes comentar, compartir, hacer lo que quieras, que para algo es tuyo. Ah, y si te quieres suscribir, pincha por aquí donde está mi cabeza, este chico tan guapo, y te podrás suscribir al canal. Adiós. 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 Adiós.